Voy a enseñar este cuaderno que se camufla así con la madera del suelo Que es que es una pasada porque en foto no se ve, esto es de caucho Tiene un montón de relieve Y luego por dentro, es que tiene unas guardas tan bonitas Así como de acuarelillas Además es de estos que puedes dibujar con la página en blanco Y por el otro lado tiene también otro dibujo precioso Y un bolsillito ¡Qué bonito! Un canto, un canto